Somos populares, somos espectaculares, somos netas y reales, somos especiales Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas, no nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación, venceremos el rencor, preferimos el amor Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas, no nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación, venceremos el rencor, preferimos el amor Aunque somos muy sencillas, nos agrada ser oídas, no nos gustan las envidias ni ser super divinas Preferimos la canción como manifestación, detestamos la traición, preferimos el amor Queremos compartir, nos gusta ser así Somos populares, somos espectaculares, somos netas y reales, distintas pero iguales Somos populares, si nos gusta lo que somos, somos buenas y leales, distintas pero iguales No nos gusta la tristeza, preferimos la alegría, compartir con las amigas y ser super unigas Preferimos la canción como manifestación, venceremos el rencor, preferimos el amor Aunque somos muy sencillas, nos agrada ser oídas, no nos gustan las envidias ni ser super divinas Preferimos la canción como manifestación, detestamos la traición, preferimos el amor Queremos compartir, nos gusta ser así Somos populares, si nos gusta lo que somos, somos buenas y leales, distintas pero iguales Somos populares, si nos gusta lo que somos, somos invisibles Somos invisibles, tú eres invisible, yo soy invisible, todos somos invisibles Eh, eh, invisible, invisible Populares, invisible Somos populares, si nos gusta lo que somos, somos espectaculares Son puestas irreales, distintas pero iguales Somos populares, si nos gusta lo que somos, somos buenas y leales, distintas pero iguales Solo por tu canes Y quita tu canes